Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? De verdad que estoy súper orgulloso de mis fuentes. Ya se han confirmado con la de hoy las tres exclusivas que di en este humilde canal, que por cierto, es el único 100% del Barça. Dije que Xavi iba a cambiar de médicos, fisios, preparadores físicos, etcétera, se ha confirmado. Dije que los nuevos fisios y médicos van a intentar recortar los plazos de recuperación de Ansu Fati. Y se acaba de confirmar la tercera exclusiva que di. Y va a ser el auténtico bombazo. Va a ser una auténtica bomba mundial. Se trata de nada más y nada menos que del fichaje de Dani Alves por el Barcelona. Una de las peticiones de Xavi a la porta era la vuelta de Dani Alves. En estos momentos, el crack brasileño está negociando con el club su vuelta para el mes de enero. Pero, atención, va a firmar, por lo que resta de temporada, más otro año. Y va a ser uno de los jugadores peor pagados de la plantilla. Y eso es el gran sacrificio que va a hacer Dani Alves para volver al Barcelona. Lo que está demostrando su gran barcelonismo. A mí me parece una noticia fantástica. Yo creo que actualmente en el Barcelona no hay ningún lateral mejor que Dani Alves. Es más, yo me atrevo a decir que incluso en la Liga no hay ningún lateral que el superlateral brasileño, el mítico Dani Alves. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Yo.